pudieron aprovechar el hecho de que pudieron traer excelentes presentaciones con más tipos pero en vez de eso decidieron enfocarse en una rivalidad que a pesar de que muchos no quieran admitirlo está sobrevalorada en mi opinión ya hemos tenido demasiadas rivalidades en la historia y para desfortuna de todos los fans como creativos de las empresas todos los tipos de historia que se podían ver en el pro wrestling ya se hicieron por lo que siempre es un reto encontrar qué tipo de historia será algo que atrapa a la gente y que se convierta en algo histórico y espectacular en años por venir y a pesar de que las narrativas puedan tratar de cosas distintas las luchas también deben de ser cosas importantes y de una calidad lo suficiente para que se conviertan en legendarias e incluso conviertan a luchadores cualquiera en estrellas del deporte el día de hoy revisaremos una rivalidad que personalmente a pesar de que hasta el día de hoy la disfruto en lo luchístico es una que está sobrevalorada y me refiero a la rivalidad entre Johnny Gargano contra Adam Cole por el campeonato de NXT en 2019 antes que nada solamente quiero que sepan que esto es solo mi opinión y no tienen que estar necesariamente de acuerdo es más puede que esté equivocado al 100% en todo lo que diga pero igual solamente pido su atención que por si fuera poco antes de que me digan cosas déjeme también aclarar que sobrevalorado no significa malo así que sin más que agregar comencemos El 13 de marzo del 2019 Johnny Gargano y Tommaso Ciampa quienes volverían a reformar a DIY para el Dusty Rhodes Tag Team Classic perderían la semifinal del torneo en contra de los eventuales ganadores Ricochet y Alistair Black entonces tras un emotivo cierre y significar que Gargano y Ciampa se irían por caminos separados él en ese entonces campeón de NXT aprovecharía a adicionarlo otra vez como lo hizo hace casi dos años atrás pero esta vez Johnny Wrestling fue más astuto y tomaría venganza de paso transformándolo en face y haciéndolo contendiente al campeonato máximo de la marca Black & Gold para el main event de NXT TakeOver New York desafortunadamente Triple H informaría que debido a que Tommaso Ciampa necesitaría cirugía en su cuello la lucha de Nueva York quedaría cancelada y que de paso el campeonato quedaría vacante pero que Johnny Gargano aún quedaría en la lucha estelar del TakeOver por lo que el 20 de marzo se daría a conocer que habría una fatal de 5 esquinas para definir al hombre que estaría junto a Gargano en el main event por el campeonato entre Matt Riddle, Velvet in Dream, Ricochet, Alistair Black y Adam Cole combate el cual el líder de la Undisputed Era ganaría y tras todo esto el platillo estelar quedaba servido un Johnny Wrestling que estaba preparado para cerrar con broche de oro su historia de Undertalk en NXT y un Adam Cole que estaba demasiado over con la fanaticada y que estaba en el punto más alto de toda su carrera y para volver las cosas aún más interesantes y para tener a un ganador definitivo en la contienda la estipulación escogida por Triple H sería una lucha de 2 a 3 caídas miren a pesar de que no tuvimos una construcción demasiado interesante al menos este evento central prometía bastante ya que no se negaba para nada el talento que estos dos tenían pues constantemente las luchas de estos en los pay-per-views de la marca eran de los mejores de todo el show y unas joyitas que hasta el día de hoy se recuerdan con mucho cariño el día llega y estos dos no solo sacaron la casa por la ventana sino que hicieron enloquecer y hacer caer a todo un estadio lleno de fanáticos que estaban vueltos locos al ver todo el espectáculo que dieron esta lucha es de las mejores que he visto en toda mi vida y una de mis favoritas no solo digno de uno de mis eventos favoritos de toda mi vida como fanático sino que también del mejor NXT TakeOver de la historia aquí Gargano terminaba de una forma épica su historia como Undertalk y lograba por fin ser eso que tanto quería ser la cara de un lugar el cual siempre fue su casa todo bien hasta aquí porque en esencia no hay nada de malo entonces ¿por qué para mí la rivalidad de Gargano vs Cole está sobrevalorada? esperen un momento simplemente sigamos para ver el por qué pienso así tras esto NXT claramente sabía que después de esta estupenda y magnífica lucha entre estos dos pues los fans claramente iban a querer más de ello y más si sabemos que a Triple H le fascinan las teologías entre luchadores de su roster por lo que en vez de continuar la rivalidad en un evento semanal y terminarla en el siguiente TakeOver decidió hacer la parte 2 para el Pay Per View número 25 ¿cómo buqueó esta Triple H? bueno, todo esto sucedió con un buqueo que terminaría con dos rivalidades Roderick Strong contra Matt Riddle y Gargano contra Cole parte 2 así que decidió hacer un buqueo donde la Undisputed Era tenían problemas pero que Roddy se encargaría de Riddle ya que tenían varios conflictos tanto con el campeón como el King of Bros y durante todo este camino de 8 semanas de construcción Cole y Gargano no tuvieron una rivalidad que de verdad dijeras que fuera una donde se notaba el odio o algo por el estilo y ojo, yo sé que no se podía esperar demasiada construcción en 8 semanas y más si en ese entonces era un programa de una hora donde los duelos de campeones eran solo atracciones pero al menos pudieron haber hecho más promos o más ataques y tensiones entre Cole y Gargano pero por más de un mes entero la Undisputed Era tenía tensiones en vez de sentarse más en el objetivo de Cole que era el campeonato de NXT en el episodio del 15 de mayo Roderick Strong atacaría a Matt Riddle en el estacionamiento iniciando la construcción para el encuentro de TakeOver entre estos dos y tras la confrontación hacia su aliado el campeón de NXT hablaría con William Briegel y acordaría que para TakeOver 25 el título estaría defendido en la segunda parte de esto después de un evento bastante entretenido tuvimos la mejor lucha de toda la noche y lo que fue un encuentro que estuvo a la altura de las expectativas que se le tenía los dos tuvieron una buena psicología y contaron una buena historia dentro del encordado ya que claramente Cole quería demostrarle a Gargano que podía derrotarlo sin la ayuda de la Undisputed Era eso sí, si tengo una queja es que siento que cuando calentaban a fuego lento estos pudieron quizás agregarle más cosas no es que eso le quiten grandes puntos pero si hubieran hecho esa parte menos lenta quizás y sí sería un poquito mejor también considero que la calidad mostrada en cuanto al 9 ring ni siquiera iguala al encuentro pasado pero fue un gran main event sin dudas después de un Panama Sunrise y un Last Shot seguidos el líder de la Undisputed Era sería el nuevo campeón de la marca Black & Gold en el episodio del 3 de julio Adam Cole continuaría un tour como el campeón luego de haberlo empezado tras ganar el campeonato y defenderlo en NXT UK ante Zach Gibson por lo que quería hacer unas cuantas visitas la primera sería a la pizzería familiar de los Gargano donde Cole pediría de comer y aparte colgaría en el muro del restaurante una foto de él donde decía que él sí era un verdadero campeón después visitaría la escuela de Cleveland a la que Johnny fue para entrenar wrestling y ahí conocería a un muchacho el cual Johnny le dejaría sostener el título diciendo que algún día sería campeón pero Cole solo venía a desmotivarlo y hacer pedazos sus sueños en el show del décimo aniversario de Evolve Johnny Wrestling aparecería durante la defensa de Adam ante el Kira Tozawa y claramente tras enterarse de lo que el campeón hizo quería venganza para arreglar cuentas pendientes en el siguiente episodio de NXT siendo el 17 de julio Cole llamaría al mismo muchacho que desmoralizó hace unas semanas para darle una oportunidad al campeonato máximo lo bueno para él es que nadie de la Undisperated Era estaba para atacarlo lo malo o más bien lo malo para Cole es que no venía solo sino que el corazón de NXT vuelve a la marca después de TakeOver 25 y empieza un acampal en toda la arena el cual claramente dictaba que todo no había terminado después de que se confirmara la tercera y la última parte la gerencia de NXT le daría la oportunidad a ambos de elegir una estipulación para el siguiente pay-per-view siendo TakeOver Toronto que sería un encuentro de 2 a 3 caídas con una estipulación en cada caída elegida por los luchadores Cargano escogería una lucha callejera Cole una lucha clásica y William Regal escogería la estipulación de la última caída después de una noche algo emocionante llegaríamos a la última parte de la rivalidad y debo decir que fue muy buena en este decidieron hacer un encuentro por así decirlo más físico a diferencia de las otras dos ocasiones donde claramente hubo más técnica y ya veo a Razzelona y que se complementaban bien Cole ganaría la primera caída Gargano la segunda y en la tercera que resultaría que William Regal escogería una jaula con objetos la ganaría Adam Cole terminando una trilogía que para muchos fue fantástica y que entraría en un top de mejores rivalidades de NXT entonces ¿por qué hice este video si le estoy echando flores? porque este tiene los problemas que analizándolos la verdad hacen que para mí en términos de historia y calidad luchística no llegue a ser tan buena como dicen que aún así voy a tener que explicar mi punto para que lo entiendan pero démosle les pregunto ¿por qué creen que la primera lucha obtuvo una calificación de 5 estrellas? sencillo porque era la conclusión de la historia de Underdog de Johnny Gargano un Underdog es aquel que lucha sufre cae resurge y consigue su objetivo al final sin importar que tan difíciles sean las cosas desde que Gargano se separó de Tommaso Ciampa la marca sabía que la gente lo amaba por quien era y por robarse el espectáculo por sus encuentros de calidad la marca sabía que la gente lo amaba por quien era y por robarse el espectáculo con sus encuentros de calidad aparte de que su carisma era increíble y que gracias a él muchos fans no solo volvieron a enamorarse del wrestling sino que también aprendieron a apreciar más luchas de una calidad muy superior a como nos tenía acostumbrados la WWE con el roster principal Triple H sabía que con o sin champa de por medio Johnny Wrestling saldría como Johnny Champion aquella velada de abril por eso su buqueo de alguien con durabilidad muy grande está justificado y muy bien desarrollado por eso la velada de Nueva York tiene unas 5 estrellas indiscutibles y que pasa con las últimas 2 bueno en el evento 25 hubo una mejor historia desarrollada dentro del ring porque Cole claramente quería demostrar que puede ser campeón gracias a una victoria limpia aparte de que considerando que Gargano apenas fue campeón tenía algo de sentido que tuviera también algo de durabilidad en el combate pero mi mayor problema aquí es que este no fue el encuentro final ya que personalmente me hubiera gustado haber tenido más tiempo al corazón rebelde como campeón así le daba más oponentes y más si estaba demostrado que con casi cualquiera que le pongas este hará lo posible para lograr algo memorable en pocas palabras él era el mejor luchador de todo el roster sin embargo Triple H no quiso continuar con esto y lo sacrificó para darle la presea a Adam Cole y la razón para mí no puede ser más clara Hunter se estaba preparando para la llegada de All Elite Wrestling es que piénsenlo en apenas mayo del 2019 AEW había hecho su tan esperado y ansiado debut en el wrestling llegando fuerte al mercado y generando un boom masivo para Estados Unidos WWE sabía que los fans como no fans de su producto tenían altas expectativas para una posible guerra así que aprovecharon el hecho de que Adam Cole estaba en el pique de su carrera al punto de incluso ser más apoyado que Johnny y lo volvieron monarca para al menos tener a alguien muy talentoso y overrepresentándolos para lo que sería la guerra de los miércoles no por nada Adam Cole es el mejor campeón de la historia de NXT y para mi no es casualidad esto le quita méritos a la lucha de TakeOver 25 no porque al fin y al cabo sigue siendo un combatazo pero estos factores le bajan puntos a la rivalidad aparte del hecho de que no hubo mucha historia trabajada de por medio la última parte es así que es la peor de las tres y con claridad ojo no es mala solo que tiene muchos tiempos muertos y eso para una rivalidad que es considerada como de las mejores de una marca pues peca bastante ¿funciona para el resto? claro pero no para una que es puesta a ese nivel a mi parecer aparte el buque aquí no tuvo mucho sentido la primera caída fue buena y con un buen rit y tenían muy pocos momentos donde las cosas se ponían lentas claramente porque era el inicio del combate pero la forma en que esta acaba es simplemente estúpida ¿cómo el máximo héroe de aquí va a dejarse descalificar en un encuentro de talla estelar con un campeonato máximo de por medio y en una estipulación de dos a tres caídas básicamente se desperdicia una caída para nada y más si después de esta le seguía la lucha callejera claramente pudieron haberlo buqueado para esperarse a que agarrara la silla y así Johnny se la partiera como lo hizo al principio de la segunda caída lo siento pero aquí no hay justificación alguna y hablando de la segunda caída esto tuvo bastantes tiempos muertos tantos que no sucedía mucho en el encuentro pero si sucedía solo eran puros spots y el resto no valía mucho aparte de que no se utilizaron tantas cosas en una estipulación que la meritaba y si se estaban guardando lo demás para la parte de la jaula pero en este caso pudieron haber elegido sin descalificación o false count anywhere para justificar un poco la falta de objetos la tercera caída no es mala al 100% pero si que es un desmadre wey aquí es un spot fest de finales falsos literalmente aquí dejaron de lado las cosas con sentido y empezaron a hacer un spot fest que poco a poco cobraba menos coherencia es gracias a esta caída que en 2019 estuvo el meme de que Gargano es invencible y resistente porque gracias a la historia que no fue muy buena para una supuesta rivalidad legendaria y al hecho de que priorizaron más los spots que la calidad luchística en la segunda y tercera lucha para generar más emoción que esta última parte en definitiva vuelve a toda esta saga en algo no tan increíble como dicen además me atrevo a decir que esta última parte solo fue un pequeño factor del inicio para el final de la era black en gold pues curiosamente semanas después llegaría el show de NXT por la USA Network y semana a semana aplicarían más y más la fórmula de vender más con emoción y como digo siempre para mí la emoción no significa calidad y por estas razones considero que toda esta rivalidad está sobrevalorada y bueno aquí lo dejamos a pesar de lo que mostré Gargano vs Gold sigue siendo una rivalidad que luchísticamente hablando si estaría en el top 5 de mejores rivalidades de NXT pero para que una rivalidad sea buena no es justo solo poner los encuentros de por medio debe de haber historias que los vuelvan más interesantes y que haya un desarrollo para que al final se obtenga un resultado épico recuerden que sobrevalorado no es malo es más esto sigue siendo increíble y yo puedo decir lo que quiera de esta pero nadie le va a quitar el hecho de que esta seguirá siendo una de las series más icónicas de la existencia de NXT que hasta el día de hoy se sigue hablando es más mírenme a mí aunque en mi opinión pudo haber sido mejor con otras decisiones para que al final no terminara en algo que considero sobrevalorado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!